Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy te traemos la versión 0.3 del Deadside, donde hay 4 grandes cambios. Hicieron un reward del sistema de creación de casas, ahora es más rápida. Te vamos a mostrar cómo se craftea una base bien rudimentaria como para que te des una idea. Agregaron el Warbench para poder cambiarle la esquina a la ropa, con dos DLC exclusivos que también vas a ver por si te interesa comprártelo. Mejoraron varios puntos visuales, ahora te va a correr a un par de FPS más, y por último el sistema de impacto de las balas, que en mi opinión está medio en medio. Bueno, después de morir un par de veces, y otra, me pude armar algo decente y fui a buscar dónde hacerme la base. Lo primero que tenemos que hacer es esto, reclamar. Tengo que encontrar una zona que nos permita reclamar. Seguimos rotando con Shift. No, definitivamente acá no me deja. Vamos a buscar por acá. A ver qué tengo cerca, ¿por qué no me deja? Para allá, voy a tratar. ¿Por allá? Sí, para allá. No importa que quede a desnivel. La idea es, carretera, este módulo, acá está, acá me deja, a ver. No me gusta mucho, pero es un buen lugar. Nunca construyeron en el terreno de sus suelos ustedes. Bueno, yo voy a construir una heladera. O sea, si llega a haber una lluvia allá, de otra las bolas. Bueno. No, lo quiero poner bien abajo. Que no interrumpa. Ahí está. Bien. Lo está puesto, ya reclamamos, ya tenemos nuestro terrenito. Así que bueno. A ver con qué seguimos. Ahora lo que tenemos que hacer... Ah, mira, auxiliar. A ver qué me pide al final el workbench. Clavos, cierre y martillo. Batería de carro y troncos de madera. No tengo batería de carro, la puta madre. Voy a tener que salir a buscar batería de carro. Bueno, vamos a arrancar primero con... Las estructuras. No, no. Necesito... Ahí. Acá tenemos pisos. Esto es lo que sería para el costado. Para lo que serían las vallas. O muros. Los muros van acá, los andamios. Así que vamos a hacer primero un andamio. Tenemos distintos tipos de andamios. Vamos a iniciar con módulo base. ¿Qué me pide? 16 clavos, 40 troncos de madera. Voy a tener que hacer varios viajes esto, ¿eh? Y si hacemos algo medio ponderoso. 4 salidas, 2 salidas, 1 salida. ¿Cómo puede ser que con 1 salida... Me pida más que con 2 salidas y 4 salidas? No entiendo, pero bueno. Vamos a hacer lo que menos pida, que es esto. Nada, vamos a hacer esto. Quiero hacer esto. Ok. Tengo que bajarlo, ¿no? Ahí está. Claro, a ver si lo puedo poner... Ahí. Porque si lo pongo ahí, me queda aquí al lado como para pistear al pedo, porque es un server PVE. Pero zafa, ¿eh? Ahí lo vamos a poner. Y ahora el sistema lo que trae es que vos te acercás... ¿Ves? Y ahí te va diciendo lo que necesitas. Agregar materiales. Me faltan... Una banda de... Puta madre, no busqué ningún arbolito cerca. Me falta una banda de madera. Bueno, vamos a buscar madera. Bueno, el sistema es medio raso. Está bueno en ese caso. O sea, que sea como por completar... Se parece a otro tipo de survival. Eso me gusta igual. Pero sigue requiriendo un montón de recursos. Si sos 2, lo haces muy rápido. Pero igual sigue requiriendo un montón de recursos. Hay que reconocer que, bueno, ahora es mucho más... Rápido. ¡Ah, mirá! Me faltaron 4. 4 me faltaron. ¡Qué boludo! Bueno, ahí vamos a completar los 4. A ver cómo queda. Bueno, ahora sí. Completamos y ya tenemos el andamio. Ya estamos chido. No, vamos a empezar con ventana o con muro normal. Acá, con esta. Como para mostrar cómo viene la mano. Bueno, esto me tendría que permitir hacerlo acá, ¿no? Ahí está. ¿Ves? Solo se acomoda. Ustedes ponen la F. Y... Completa. Bueno, acá me faltan clavos, pero... Perdón, me falta madera que tengo que ir a... A talar un poquito. Entonces, bueno, cuando ya tenemos las cosas... Ya aparece. Es como... El scum. El scum tiene el mismo sistema de... De crafteo. No me estaba acordando. El scum tiene el mismo sistema de crafteo. Eso es lo que tiene de bueno. Acá vamos a poner la puerta. Puerta con cerradura. ¿Es esta? Sí. Bueno. Ahí ya tenemos. Tenemos que poner el código. Y yo lo pongo acá. Bien. Ah, se re vee. No, sí o sí tengo que poner esta ventana. Y no, ya no hay acá que no tengo arma. Es que si hay, son bots, negro. Porque los players no te pueden matar. Igual, mandale... Sí, pero eso digo. Mandale cuchillo. Sí, obvio. Y esas baterías están dentro de las casas, ¿no? Claro, es como una batería de auto, ¿viste? La grandota. La de esas 25, 40, 60, ver. Bien. Ya terminamos ese lado. ¿No puedo? Ahí está. Perfecto. Vamos a poner otra ventana por acá. Vamos a poner otra ventana por acá. Mira una cosa. ¿No será que acá tengo que poner... Ah, tengo que poner la entrada acá. Sí. Tengo que poner la entrada esta. Ahora entendí. Ah, y con cerradura. No, 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 no. Desmontar. No, no. Sin cerradura porque no tengo cerraduras. Esta es... Sin cerraduras. Bien. Bueno, por lo menos ya descubrimos qué mierda tenía que poner. Perfecto. Ah, no pide tantos clavos. Bueno, voy a poner este primero. Yo pensé que iba a pedir un montón de clavos. ¿Cuántos me quedan? Perfecto. ¿La cagada? Es que cualquiera puede entrar. Pero bueno. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño parate. Y... Lo que me costó encontrar la batería de auto para el Warbench no tiene nombre. No tiene nombre. Te voy a mostrar el momento de felicidad cuando la encontré. Y de repente te voy a pasar... Al momento en el que armamos la Warbench y cómo es que se ve. No veo marca de Acedelco y si no Acedelco... ¡Sí! Mirá. Batería de carro. Bien. Vamos al Warbench. A ver qué necesito. Pará, pará. Quiero ver qué necesito. Batería de carro, tronco de madera, clavos, cierre y martillo. Ok. Tenemos que ir a la zona segura. Dale. El Warbench. ¡Uy! Me caí. ¡Uy! Diría... Ok. ¡Uy! Diría... Ninja. A ver, a ver. ¿Cómo para acercarlo? Control. Ah, no. No puedo acercar más. A ver. Ah, I. Perfecto. Bien. Tenemos Warbench. Tenemos Warbench. Blancotet. A ver. A ver. Usar estación de trabajo. Bien. Desarmar. Ah, esto todavía está... Esto es en algún futuro. El tema de reparar el arma y desarmar el arma parece que se va a hacer en algún futuro. Seleccionar acción. Bien. Tenemos cuatro tintes, por lo visto. Tenemos ese, que es el... Como si fuese de nieve, como si fuese oscuro. Perdí el mouse. Ah, se me... Esperen. Tenemos este, que es... Zafa. Está bueno. Y tenemos los dos que vienen en el juego. No puedo sostener, pintar, selección de artículos. No, no puedo alejar la vista como para que se vea mejor. Estos son los del juego. Este es un DLC del juego. Y este es el otro DLC del juego. Ninguno de los dos le va a gustar a Fer. Ninguno de los dos le va a gustar a Fer. ¿Qué pasa si seleccionamos? Claro. Solamente tenemos esas opciones. Por más que el... Ya tenga, si ven acá, tiene un tinte especial. Por más que tenga tinte especial, solamente nos permite. Y en el caso de los cascos, por lo visto, solamente nos permite una cosa. A mí me gustó este. Este como que... Lo veo medio cataluso. Yo me voy a vestir todo de este. A ver qué me pide. ¿Ya está? Bueno, pintamos este. Creo que puedo pintar. Acá está, con la F. No. Casi me lo mando. Bueno, tampoco me lo iba a mandar tanto. Como que lo cambiaba de color y ya estaba. No. Este es el casco que tengo puesto, me parece. Uno, dos, tres. Esto. Ahí está. Chaleco. ¿Ya está? ¿Debería ser así? Ahí está. ¿Qué tal lo ven, eh? ¿Ven que me voy a sacar? Ay, no me puedo sacar esto. ¿Y las armas? Claro, las armas no se pueden... Las armas no se pueden modificar el tinte. ¿Qué pedo con eso, boludo? Ay, lo pone todo en el mismo tono. Claro, tenés que comprar, sí. Creo que a vos y al coro le van a gustar eso, boludo. Nada, es como que el que más zafa es. Vení. Se ve raro, claro, sí. Se ve como medio... Bueno, vamos a pintar. Vamos a pintar. 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 No me estoy pintando, ¿no? Mientras lo estoy usando. Sí, sí te estás pintando. Ah, mirá. La mochila se ve rarísima. Ahora el uniforme zafa bastante. ¿El chaleco? Sí. Pero bueno, tenemos que sacar una foto, Fer. ¿Cómo mierda hacemos? Necesitamos alguien que nos saque una foto. Bueno, gente. Este es el final. Muchas gracias por vernos. Esta es la actualización. Espero que les guste. Chau. Nos vemos. Bueno, eso fue todo por hoy. Si les gustó el video, no se vayan sin dejar su like y suscribirse. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima. Chau. Chau.